El partido, o sea, habíamos dicho, por lo menos creo yo, el resultado es justo, lo que se vio, altibajos, polémicas, ninguno bajó los brazos. Pero, ¿sabes cómo lo reflejas? Que ninguno de los dos equipos, a declaración de sus jugadores y jugadores de peso, se fue contento. Ambos dijeron, podemos un poquito más, entonces quiere decir que ambos equipos hicieron algo más o algo menos. Sí, los dos sienten haber tenido oportunidades para llevarse los tres puntos, como se fue dando el partido, por el trámite de juego, porque a los dos les tocó dominar. Cuando llegué a este gol, el universitario lo tuvo 20 minutos en su arco, no en su arco, en su campo, tampoco voy a exagerar, en su campo, con un par de remates a San Martín. Era una jugada individual y errores defensivos, Gerson Vázquez fue claro, errores defensivos tenemos y contundencia, problemas en las áreas. Así terminó resumiendo Gerson Vázquez en la declaración. Y la prueba está que Javier Chirinos para el segundo tiempo replantea la estrategia, lo mete a Werner Schuller, un central que va a jugar bien con Velarde, lamentablemente sale lesionado, golpeado, y lo pasa Balvin al medio. Claro, y a Núñez lo abre a la derecha, de un cambio a C3. Se disinúan algunas situaciones, Manicero despierta un rato, viene el empate inmediatamente a los 10 minutos de nuevo San Martín, y la U con ese amor propio a otro estilo llega a empatar al final. Hablábamos de la U siempre convirtiendo el primer gol, o por lo menos de los últimos tres partidos en dos, hoy le tocó correr de atrás, aprovechando un término que estoy con usted, correr desde atrás, y lo hizo bien, es decir, las dos veces no se cayó con un marcador adverso, pero tiene la sensación de poderse haber guiado a los tres puntos. Exacto, con algunas variantes obligadas dentro del mismo partido, ¿no? Mete una por planteo, tuvo que replantear por una lesión, y vienen situaciones, digamos, en que la U no baja los brazos. Y San Martín, ¿cuándo predomina un poquito más la U, Julián? Cuando vemos acá el penal de Vargas, le deja la mano arriba en la cara. Cuando Aqueloba se va un ratito por defender el 2 a 1, se va un rato para la... No, no tuvo más peso arriba de la San Martín. Exacto. No tuvo peso. Y regresa ya al final cuando estaba en 2 a 2, acá viene el penal de Aqueloba, con una angustia, con una tranquilidad, esperó que Raúl Fernández se echara. Y este es el penal que ya lo hablábamos, es penal porque no había espacio para que pateara Manicero, pero el hecho de que él deja la rodilla arriba... De que Salas casi, vas a buscar al jugador por encima de la pelota, va a buscar al jugador. Y lo que decía, golazo, porque el penal con la tranquilidad de Aqueloba, y este donde la mete, nos dieron un 2 a 2, que al final creo que es justo lo que pasó en la cancha.